Un cumbia, una cumbia sabrosa para ti Vamos a iniciar de esta manera boricua Súbele papi, súbele Sabor Todo el mundo a la pista y vamos a bailar lo sabroso Súbele boricua Cumbia Cumbia Sabroso Y dice Todos los unciertos Hoy presentes La obra Es un cemento de hombre Que el portal al libertad ¿Cómo dice? Y va gritando con hambre Con justicia la igualdad Todos los unciertos Son esas gentes que sufren Ya no pueden soportar Échale un perrazo al Cooper que se está durmiendo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuántas veces de discapacular Súbele papi Con esa gentes que reclaman por un pan ¡Ándale! Niños que tienen que trabajar ¡Cumbia! Por centavos Muchas veces por un pan Vamos gozando, dice ¡Vámonos! ¡Vámonos! No me conozco Sé por qué ¡Vámonos! Fíjate un millón Y nos hay un grito Que amargón En la ventana ¡Sabor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Cuántas veces he visto ahora! ¡No sabéis que me clama por nada! ¡Hola, la banda del Edificio Blanco! ¡Allí en Tepito! ¡Oye, está con nosotros! ¡La tremendísima Zú! ¡Azá! ¡Un abrazo! ¡Eh! ¡Es importante, hermano! ¡Qué punto, no sé por qué! ¡Estamos iniciando hoy! ¡No sabéis que me clama por nada! ¡Esos cazadores! ¡No sabéis que me clama por nada! ¡Siempre en los mejores eventos! ¡Voy con el Boricua! ¡21 de diciembre en su posada! ¡Sensación que no! ¡Con los cazadores! ¡Ahora! ¡Escucha mi vida de libertad! ¡Es tiempo que sepa nuestra verdad! ¡Dale, Boricua! ¡Escucha mi vida de libertad! ¡Sí, señor! ¡La niña más hermosa y cariñosa! ¡De corazóncito para Yacini! ¡Avanelli! ¡Chicas Rato! ¡Ese callejón de la ECO! ¡Supersia de Esmadosa! ¡Ese chacarrona, Alexia y Camila! ¡Con un perrazo de bienvenida! ¡Ándale! ¡Pasarrona, Alexia y Camila! ¡Avanelli! ¡Pasarrona, Alexia y Camila! ¡Sinos que vienen de trabajo! ¡Dale, Boricua! ¡Porque vamos muchas veces por trabajo! ¡Sabor! ¡Es importante, no me puedes. ¡Dale! ¡No me puedes! ¡Dale, Boricua! Sabor Dale Dale sabroso, dale sabroso Cuántas veces he visto un color Con esa gente que reclama por un pan Niños que tienen que trabajar Otro cachito para la banda, sí señor Andrés Sabroso 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 Es importante el corazón Seguimos con el bien con el sonido Si nos sigo un grito Vamos a bailar Sabroso Dale acordeón Dale acordeón, borrilla Para el pollo perro Dale bonito, borrilla Ándale A los niños pobres A los chamacos pobres Cuántas veces he visto un color Con esa gente que reclama por un pan A los niños que tienen que trabajar Oye que se acaba, eh Ándale Con ese grito Muchas veces Por un saludo Ándale Es importante el mal No me cuantamos No sé por qué Acábalo, borrilla Acábalo, borrilla Acábalo, borrilla Acábalo, borrilla Acábalo, borrilla ¡Oh yeah! Buenas noches a toda la banda